Un minuto y comenzamos con esto. Emilio, Miguel, ¿no se oponen a los monopolios como lo hace Fernando? ¿Concuerdan sobre el tema de los monopolios de Pemex y la CFE? ¿Y muy relacionada con esto? ¿Tendrá el partido gerador para enfrentar los monopolios privados en telecomunicaciones, alimentos, etcétera? Un minuto. Gracias. 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 Y también el comentario con Fernando, que a veces nos explica qué racionalidad económica hay en construir cinco refinerías en este país cuando hay una capacidad instalada a nivel mundial significativa. Hay capacidad instalada de acero, de automóviles, de todo lo que quiera. Con este criterio no podríamos hacer nada, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos clarísimos, esto es fundamental eliminar los monopolios privados, las prácticas monopólicas, favorecer a las empresas, eliminar las prácticas monopólicas con todo el peso del Estado. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque no tenemos intereses creados, no hay intereses creados en este monopólico. Entonces, nosotros vamos a convertir a Pemex y a CFE en compañías al servicio del consumidor. No se van a privatizar porque no están las condiciones para privatizarse. Más del 64% de los mexicanos digan lo que diga el Banco Mundial y digan lo que diga la empresa extranjera o lo que sea. No quieren que se privatice. ¿Y saben por qué lo quieren? Porque todas las privatizaciones anteriores se generaban monopolios privados. ¿Cómo vamos a privatizar Pemex y CFE si ni siquiera hemos acabado con los monopolios que se crearon en las interiores privatizaciones? Esa es política central de nuestra propuesta. Monopolios en la economía liberal es igual a veneno. Si no los quitamos, este país no va a crecer. Hagamos toda la lista de reformas, aunque no les pagamos un centavo a los obreros. No va a crecer. Emilio, ¿por qué México ha coincidido en estos planteamientos en los cuales ustedes están hoy se refrendando y sin embargo no se han logrado estos cambios? Y esto me lleva a una pregunta que estamos recibiendo desde Twitter, uno de nuestros seguidores vía multimedia. ¿Quién sabe cómo te anunciar con los partidos políticos para lograr cambios como estos? Entonces, nada más comentar el tema del tema iniciativo que yo sigo sin tener, también me parece interesante que Fernando insista ahí. Él hablaba de aumentar la rentabilidad de las infecciones de las empresas. O sea, ¿por qué a veces un activo de Pemex en exploración y en aumentar nuestra producción, pues sufriría comprar, invertir en refinerías que tienen una rentabilidad muchísimo menor? Eso sí nos tiene que explicarlo, Fernando. Y, y... No, 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 no lo tiene que explicarlo de México. No, eso es un problema. Pero se debería hacer gasolina sin petróleo, ¿verdad? Se debería sacar petróleo después de la gasolina. Claro que se requiere un mejor manejo de la política. Miguel lo comentaba. claramente la política se ha gestado en México en los últimos años no se han llegado los acuerdos que la sociedad demanda y que el país requiere para los empleos, los que todos concidimos aquí creo que el tema del empleo ha sido recurrente en este panel bueno claramente se tiene que llegar a un censo, se tiene que hacer buena política y se tiene que tener un liderazgo un presidente con una legitimidad cuestionada originalmente como la que tuvo nuestro presidente segundo que se enfrentó a los partidos políticos de una forma consistente, pues era difícil que se llegara también a acuerdos, yo espero que la siguiente administración gane quien gane esperamos obviamente que gane nuestro partido tenga capital político y que no lo acabamos cerrando acá acá vamos a hacer una pregunta una pregunta de verdad una pregunta que trato de condensar sobre el tema de la inversión privada porque desde el punto de vista México ha sido el que pasa hasta ahora de implementar políticas que llevan a una inversión privada entre nada más de 16 y 16% del cual habla ¿no? ¿cómo efectivamente hacer esto en un amigo? simplemente está haciendo una respuesta equivocada se está privilegiando al gobierno sus ingresos y no se está privilegiando el sector productivo el gobierno federal como digo gastaba el 19% del PIB en 1999 el intergasta 26% eso implica casi 30-35% más de la taja del pastel y son completamente insensibles ¿verdad? por la política y los dogmas que explican que vienen de hace 30 años los partidos en cuanto a las necesidades del sector productivo ¿verdad? protege monopolios protege sectores pero no protege la inversión y el empleo prefieren aumentar impuestos los aumentaron en medio de la crisis ningún país del mundo hizo eso pero es no es intenso y por eso México fue el peor país de todo el mundo en caída se cayó 6.1% el PIB en el gobierno el PIB en el gobierno que porque estamos cerca de Estados Unidos pues es absurdo ¿verdad? Canadá está igual de cerca y no se cayó eso ¿verdad? y porque las exportaciones China depende más de las exportaciones que nosotros nosotros tenemos déficit las exportaciones le restan al PIB no le suman perdón las exportaciones netas tenemos déficit entonces son cuestiones absurdas aquí se cayó la economía porque el gobierno se asustó porque privilegió el gasto público porque restituyó a los bancos porque les ordenó no prestar porque dejó de prestar el infonavit y porque se cayó el consumo interno 9% no por la crisis entonces la receta está equivocada están poniendo la carreta en frente de los güeyes y nosotros estamos haciendo reverencias vamos a poner vamos a poner los güey por delante de la siguiente manera ¿cómo revertir? se puede decir de manera más suciente posible ¿cómo revertir la economía informal del país en la última década de acuerdo al último censo del año 2010? creando empleos productivos aumentando la inversión demandando más empleo más obreros en las fábricas creando más oportunidades para los jóvenes ¿cuál sería la primera medida que debería tomar el gobierno Andrés Manuel para justamente enfrentar a eso? la medida ya la comentamos perdón estamos hablando de acelerar la economía con este programa de seis puntos estamos hablando de un concepto holístico un concepto intebrado la informalidad existe porque no hay empleos y si no hubiera informalidad no se que estuvieran haciendo esas personas el estar en contra de la informalidad el no estar en contra de las políticas económicas y el desempleo no es correcto esas personas están ganando la vida de la única manera que pueden no tienen otra entonces en todos los países pobres en todos los países que no hay empleo hay informalidad los países ricos también hay informalidad pero al menos necesitamos hacer este país rico para acabar con la informalidad y esta prácticamente sería la última o la última si podemos hacer lo más rápido posible Emilio iniciativa privada en Pemex ¿hasta qué nivel lo vamos a hacer? Accionario claramente el equipo campaña coincide el problema de educación nos preocupa que una exsecretaria de educación con un desempeño como el que tuvo sea aspirada a la presidenta de la república ahora lo que es Pemex yo creo que algo que ha cambiado en los últimos 10 años también es la experiencia en las Américas de lo que es Colombia y Brasil como posibles referentes a abrir el sector sin privatizar el recurso que el hidrocarburo siga siendo de la nación sin embargo que te hablas a la inversión privada dinero que hoy en día no tiene petróleos mexicanos ni la tecnología pues bueno hay una es una serie de variables que se pueden ver pero yo te diría que en general es muy sencillo se tiene que abrir Pemex a la conversión con iniciativa privada ¿por qué? nacional y extranjera es nuestra posición porque en realidad nacional ¿quién tiene los recursos? y la tecnología son los Pemex Fernando ¿usted está siguiendo? yo creo que las restricciones que hay para que la identidad que ya participe en Pemex son verdaderamente pocas o sea la única restricción hasta donde yo sé en la materia es simple sencillamente no le puedes pagar con reservas no le puedes pagar a reservas ¿cómo lo puede hacer? si ustedes ven plataformas ahí de Schultenberg de comunidades americanas de comunidades extranjeras ¿cómo lo pueden hacer? ¿también se acuerda que Pemex continúa con Profitur y Greenance o con todo? bueno si ya está ya aplazaron esa reforma y no ha funcionado por cierto yo lo que lo que lo que no estoy de acuerdo es que digan que Pemex no tiene Pemex porque no tiene Pemex el año pasado ganó 60% de EBITDA a ventas ganó 240 250 mil millones ¿no recuerdo? y Hacienda le quitó 100 mil pesos 100 mil millones más y la de Pemex si tiene lo que pasa se lo están quitando como tú y viste el día yo no sé no hay que quitar pero que no tenga tecnología yo creo que es una es hablar muy mal de lo que está haciendo Pemex el cuarto petrolero mundial impide a los ingenieros mexicanos si tiene tecnología les hago esa pregunta a cada uno que está ¿qué piensan regalarle a México y les pedirían una sola medida si llegasen efectivamente a desempeñar un cargo de importancia de relevancia sea cual sea en una presidencia bien sea Enrique bien sea bien sea de José mina ¿cuál sería ese regalo lo más breve posible una dos palabras yo creo que hay que regresar al país y no regalarle hay que regresar al país y a las familias las historias de éxito las historias de construir un país en base de historias familiares de éxito de crecimiento en base a la educación de oportunidades una igualdad de oportunidades eso es lo que esos son los resultados a los que expida cualquier revolución de la institución ya que se metaron unos comerciales del Estado de México de la Secretaría de Educación no sería mal que se realizaron los resultados de la Secretaría de Educación en el Instituto Federal el Instituto Federal tiene un nivel más alto de educación tiene uno de los niveles más bajo de desempleo tiene unos niveles muy buenos de seguridad ¿verdad? y tiene más tarde inversión privada y finanzas sanas entonces este pues solamente para dejar el tema mi regalo es tiempo desinteresado es tiempo con amor al país es tiempo con el deseo de que este país prospere y sea lo que podemos ser tenemos todo para ser un gran país y lo vamos a hacer yo los invito a que piensen en estas propuestas seriamente sin acionamientos sin fantasmas sin dogmas que van a ver que esta propuesta que nosotros hacemos es la mejor que hay directo que no va a hacer el término de el término que comienza entre los meses antes de la red electoral la candidata del PAN es una nueva forma de gobernar con un Poder de la Iglesia bueno ya lo han escuchado a ustedes de vivo a vos y ha sido pues definitivamente un verdadero placer el tema con todos ustedes a que lo miraron en el día de hoy Emilio Fernando Miguel muchísimas gracias por habernos aquí tiempo que darse un momento en el proceso de la Iglesia gracias